que dejará de ser futura y será presente. Y la idea esta de poder trabajar una marca para un programa de televisión o para el canal en realidad de Lanús, que ya está entre nosotros. Empezamos a probar esta idea de cómo serían separadores de ese canal, cómo sería un institucional, cómo sería... Empezamos a tirar consignas en relación a esta idea. Entonces primero vamos a mostrar un videoclip y después este trabajo práctico que es reciente. Vamos a mostrar dos o tres ejemplos. La segunda parte va a estar Germán hablando un poco sobre esta idea. Bueno, qué es el archivo, por qué hablamos acá para ustedes sobre el archivo. Y la tercera parte voy a hablar yo más sobre imagen, procedimientos y técnicas en relación al audiovisual, ligado a mi obra en particular. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Germán. En la cátedra video empezamos a trabajar la idea de trabajos prácticos pensando un poco la idea de diseño vinculada a la industria cultural, a cierta producción que tenga que ver también con el mundo del diseño audiovisual o del diseño en el audiovisual. Entonces hace ya tres años, creo que seis u ocho cuatrimestres, que tenemos esta experiencia de trabajos prácticos en torno a un grupo de temas. Al principio eran del laboratorio de sonido de otra facultad donde trabajamos, donde somos egresados, que es la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un laboratorio de sonido y nos había facilitado gentilmente un montón de discos de los alumnos. Y este año hicimos la experiencia de, en general eran todos trabajos más experimentales, canciones por ahí sin letra o ensayos de grupos que estaban en cuarto, en tercer año. Este año nos propusimos ver qué pasaba si al práctico le agregábamos un cuerpo de canciones de gente que esté trabajando en lo que se llama el indie, en la música popular o la música pop contemporánea. Entonces para facilitarnos también el acceso a esos discos, pensamos un cuerpo de tres amigos que tienen discos, que son reconocidos más o menos en el medio, que tienen canciones que pueden ser escuchadas y pueden ser procesadas para hacer el trabajo práctico. Señor Tomate y Norma, son dos bandas de La Plata, y Miss Bolivia, que es una solista autogestionada acá de Capital. Entonces salieron experiencias bastante interesantes, porque aparecía también la letra como posibilidad de encontrar referentes. Aparecía una cosa que antes no teníamos, que era que en un videoclip uno maneja mucho el referente también de la imagen visual, del estilo, de la cosa que traía aparejada alrededor del grupo de música, la forma de vestirse, la gente que lo sigue, los lugares donde toca, los anfiches que ya tiene hecho. Entonces eso traía mucho material para trabajar. Queríamos mostrarles como ejemplo, ya el año anterior habíamos mostrado algunos ejemplos de lo que estábamos trabajando con el corpus del Laboratorio de Sonido de La Plata, y este año tenemos algunos videos con estos grupos. Entonces queríamos mostrarles brevemente este clip, que es sobre un tema del señor Tomate, de uno de los alumnos de este cuatrimestre, donde aparecen resumidas interesantemente algunas cuestiones que estábamos también poniendo en el práctico del manifiesto, que era esto de usar algunos recursos clásicos del video, como es la pantalla dividida, nosotros le decimos wipe, esta cosa de poner más de una imagen en la pantalla. él empezó a trabajar algunas ideas acerca de la división de la pantalla con las letras del nombre del tema, y un poco surgió esto. Vamos a verlo. Interesante. Ya no puedo hablar con esta voz, seca y reseca no puedo decir, no quiero golpear, no es por crueldad, es puro amor, fíjate que estoy por explotar, hoy rompo los muebles, los vasos, talé, vos no quieres salirme de mí, ayúdame. Solo os ayudanme. A ayudanme. Solo os ayudanme. Y ya no puedo hablar con esta voz, seca y reseca no puedo decir, te quiero golpear, no es por crueldad, es puro amor, fíjate que están por explotar, y rompo los muebles, los vasos, talé, o no quiero salirme de mí, ayúdame. Sólo vos ayúdame. Ayúdame. Sólo vos ayúdame. DECIME COSAS LINDAS DECIME COSAS LINDAS DECIME COSAS LINDAS DECIME COSAS LINDAS Bueno, hay un registro cercano El tema planteaba esos problemas en general Que el tono de la voz y el estilo de la canción Es una canción cercana, suave, femenina Y lo que dice la letra es todo lo contrario Es un exabrupto, casi un insulto Entonces se mantuvo ese registro en el clip La idea del corte a través de estas líneas Que dividen pedazos, fragmentos de imagen Y generan esto que nosotros le llamamos picture in picture Una imagen dentro de la otra Pero a la vez, que fue el trabajo más grande que hicimos Fue la idea de mantener una composición en la totalidad O sea, a partir de los fragmentos de imágenes Que son distintas, que tienen todas un mismo estilo Están tomadas todas en una sola situación De salir algún día de campo con la novia Se logró lograr estas composiciones Que se pueden ver, además de la fragmentación Como una sola cosa Sí, con la línea además genera esta continuidad Que el material quizás no tenía Desde el registro, que a veces es un tanto defectuoso Bueno, a veces lo que pasa en los videoclips Es que la mayoría de estudiantes de diseño No tienen experiencia con la cámara O con fotos, pero pasar al movimiento es otra cuestión Entonces, bueno, es una buena manera De esquivar un gran problema Sí, por supuesto La forma en que buscó postproducirlo Sí, la forma en que encontró Para no oírnos mucho del tema de la charla Aunque siempre está bueno En estos encuentros poder mostrarles Cosas que hacemos en la cátedra Queríamos meternos un poquito en el archivo De una manera medio tangencial Que es en el trabajo práctico Que empezamos El primer trabajo práctico Que es el más difícil Que empezamos este cuatrimestre A trabajarlo Siempre implica un montón de factores Que es el reconocimiento con los equipos de video El reconocimiento de los alumnos Que son de cuarto año Con el tema del tiempo Con el tema del trabajo formal En la pantalla Pero en movimiento Que siempre En el primer trabajo Se ve mucho más tosco Este año intentamos acercarnos Desde el lado De lo que se llama Diseño para televisión Que es como la capa Sería como la parte gráfica Que está por delante de las imágenes En todos los programas de televisión Y de hecho hasta en el aire mismo Cuando vemos un canal El identificador del canal Que se suele llamar en la jerga Como ID o MOSCA Entonces trabajamos la idea De un supuesto canal de la universidad Que es algo que está promovido Por la ley de servicios De comunicación audiovisual Que está gestándose lentamente A partir de algunos impulsos Que se han hecho desde la universidad Al respecto Se promulgó una declaración de interés Y se empezó con la radio Que ya está en el aire Radiounla.com.ar Es que les propusimos a los alumnos Hacer el paquete gráfico De una señal De televisión universitaria Para Danús Partiendo Igual mostrándoles Experiencias De composición A partir de un logo Y de efectos de video Anacrónicos Como para que se saquen de encima Por ahí la cosa Que tiene Muy contemporánea De ver en la tele Lo que hay hoy en día Y decir bueno Este efecto está hecho Con tal software O este O esto que estoy viendo En algún canal comercial O en algún canal de la tele En este momento Está hecho a partir De tal experiencia Nos retotrajimos Y ahí sí aparece el archivo Uno de los posibles Haces del archivo Esta cosa De también De contextualizarnos En tiempo y espacio A nosotros Al ver cosas Que sucedieron en otro momento Como era El broadcasting Hace 25 años Tampoco tanto Sí, 80 Que fue el momento Donde los equipos Después del mundial De 78 Empezaron a Aparecer En todos los canales De aire Que eran Estatales Sí Entonces aparece Aparece el ATC Del 83 Al filo De la predemocracia Con el logo Animado a través De acercamientos Sobre una Sobre una corporización En Tregopor Hecho a partir De incrustaciones Y unas luces Y unas luces Que aparecen Tomás directamente Desde la cámara Pero sí hay Cierta idea De composición Se entiende Que hay algo Que va a suceder Primero Que después Hay una capa Adelante Que va a proponer Otra cosa Y después Lo de atrás Va a ser reemplazado Por este brillo Y va a aparecer La tipografía electrónica Todo hecho Desde 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 lo empírico De un canal De televisión Aparecen Cosas Locales Como lo que fue Este El Canal 2 Cuando era de La Plata Dime 2 Transmite LS86 CD2 Canal 2 La Plata Buenos Aires República Argentina Entonces Bueno Empezamos a ver esto La composición Entre medios analógicos Y digitales ¿No? El cartón Pintado de rojo Con la letra electrónica Debajo ¿No? Aparece eso Que es por También ¿Por qué se llama placa? Porque en un momento Era una placa Que se hacía Con letra set En un pedazo de cartón Y se grababa Por lo que se llamaba La cuarta cámara La cámara 1, 2 y 3 Para la puesta Televisiva Y la 4 Estaba con un atril Mostrando estas placas Las publicidades Las identificaciones Del canal Pero la empiezan A desarmar De esa placa Nos pareció Un buen ejemplo Para trabajar De lo gráfico A lo A lo Audiovisual O a la gráfica En movimiento De esa placa La separaban Entre esos 4 elementos Y por lo menos Esbozaban una idea De cuál Podía empezar Uno después del otro ¿No? Utilizando los efectos Que aparecían A disposición Del equipo De video De ese momento Como este Este pequeño Volcado O el final Que es esta Especie de Ondita La primera La primera Es esta Una entrada Y una entrada Algo desusual En el medio Y una salida Finalmente Tiene esa estructura Básica Que en realidad La tiene cualquier Hoy en día También Cualquier Separador De televisión Y una estructura Mínima De entre 5 y 10 15 segundos Que empezamos a ver Relación a estos elementos ¿No? Entonces Por ahí Queríamos Queríamos mostrarles Dos Tres ejemplitos Recientes De este Cuatrimestre Que van empezando A aparecer En cuanto a esto De empezar A formarse Como ciertos Conocimientos De video Relacionarse Con los equipos Y buscar Esta idea Entre gráfica Televisiva Y audiovisual Entonces Aparecen cosas Como Si Otra diferencia Mínima Antes De pasar Esas máquinas Caras De uso De imagen Electrónica Composición Entre imágenes En estaciones De televisión O en canales De televisión Al uso De tu ordenador Personal Con esta idea Bueno Volvelo Personal De la manera Más Eficaz Posible Y con pocos Medios Veamos Algunas Cositas Mínimas En estos primeros En estos primeros Intentos Entonces Vemos En casi Todas las Entregas Como al no haber Contenidos Todavía El canal No estar En el aire El imaginario Sale alrededor De los edificios De la universidad Entonces Este primer Trabajo Es el de Construcción De alguna manera Fotográfica En movimiento Y sumarle A ese Pequeñas Pequeñas Diferencias De foco Digital Para darle Ritmo A las imágenes Para un pequeño Separador Que pueda estar Al aire Además Con una rotación En general Nosotros vemos El identificador De un canal Más o menos 200 veces Por día O sea Que tiene que tener Como cierto Peso Tiene que ser Muy efectivo Y eficiente A la vez En relación A lo que esté buscando En lo formal Es concreto Tiene que funcionar Impactar Y sostenerse Esta es una Una idea Un poco más Minimalista Trabajando En base a Imágenes Blanco y negro Rotura Empieza a aparecer Bueno Todo lo que no hay Justamente De la señal Al no haber señal Aparece el ruido Aparecen Pequeñas Ideas De formas De construir Y desarmar Ese logo Que han inventado Ellos Porque tampoco Existe O sea Son todas Como suposiciones Si No hicimos Tampoco mucho Incapié En En Qué tipo De logo Digamos Si que encuentran Una identidad Posible Y queda Como En otro nivel De corrección Digamos Si hacemos Más hincapié En esto Como Trabajan Esa idea En poco tiempo Y componen Con imágenes En capas Y con una idea Precisa En relación A lo que Estén buscando Una más Si una más Para no Para no cansar Con esto Mostrando tres Muy distintas Era importante Para nosotros Aparezca cierta Inscripción De lo que llamamos Lo biográfico De alguna manera Que es El registro Que puedan tener Las imágenes En un sentido Más Cercano Las imágenes Hechas Con equipos De baja resolución Imágenes Hechas A partir Del cotidiano De ellos En la universidad Entonces Pusimos hincapié En eso Y aparecieron Estas cosas Que son interesantes No nos metimos Como decía Hernán Para nada En la imagen Gráfica Ah este Casi no se ve En el Ah quedé Ah está muy Bueno No está tan oscuro Hay una Una señora Durmiendo Un bebé Un bebé Durmiendo Porque Este También estaban Estas pequeñas Placas Que aparecen Ahora A pedido De la ley Entonces También jugamos Con trabajar Esas cosas Al principio Del espacio De publicidad Bien Bueno Eran algunos ejemplos En relación A la asignatura Y Ahora vamos a abrir Un poco el terreno Que no es tanto Abrirlo Sino bueno Mostrar algo De lo que venimos Trabajando También Lo que hacemos En el marco De la materia Es tratar De que encuentren Una posición Estética Con los materiales Y un poco Hoy vamos a hablar Eso Del archivo A la superficie En relación A definir Que lugar En el mundo A través de algunas Imágenes Uno toma Sea en archivos O un recorte De realidad Bueno En principio Lo más Lo más interesante Por lo que planteamos Esta charla Alrededor del archivo Es porque es un tema Que está Bastante En primer plano Aunque pareciera Que no Alrededor de la cuestión De la reapropiación De imágenes Sobre todo A partir de internet Y de una Como una doble moral O un problema Que no es problema Que aparece Entre Entre tomar O no tomar Imágenes De una base De datos De un gran De un gran Reservorio Y como Restringir o no Esa circulación De imágenes Sobre todo En el punto de vista De la comunicación Hasta que punto Estamos trabajando Con imágenes Propias Y ajenas Existen En principio Les queríamos Recomendar Este texto De Nicole Brené Es una teórica Francesa Que se llama Cartografías Del Fanfutish Fanfutish Es un Ya es Directamente Un término Utilizado En todo el mundo Que tiene que ver Con el trabajo Con archivo Pero más Ampliamente No directamente El trabajo con archivo Sino la reapropiación De material No tanto La idea De contemplación Dice la profesora Eva Noriega De La Plata Sino La idea de uso Las imágenes Ya no nos sentamos Tan normalmente Digamos A contemplar Las imágenes En la tele O en el cine Sobre todo Las imágenes audiovisuales Sino Empezamos A trabajar Con ellas A relacionarnos De otra manera Con una relación De uso A capturarlas A grabarlas A bajarlas A fragmentarlas A adelantarlas A toquetearlas A pasarlas A otro formato A copiarlas Entonces En principio Es eso Nos acercamos A la audiovisual Ya con una práctica De uso Y no tanto Con una práctica Contemplativa Eso es un primer Cambio de paradigma Después Fan footage Archivo Metraje Encontrado En castellano Viene de la idea Del objeto Encontrado Surrealista O dadista O dadista Dadista Del objeto Trubé Esta posibilidad De Darles Nosotros Poner en valor A los objetos A partir de Utilizarlos Y sacarlos De contexto Bueno Otra Sí Del rey Los famosos Redimates De Uyam También Está todo En esa zona Primero Vanguardia Primero Vanguardia Muy bien Entonces Nicole Brené Hace este Este texto Lo pueden encontrar En la página De la profesora Noriega En Fba.unlp.edu.ar Barra Screeners S C L E N E L S Screeners Este O ponen directamente En internet Y aparece seguramente Por ahí En algún lado Bueno De estas De estas categorías Que trabaja Brené Sobre La forma De uso Del cine Nos interesaba Particularmente Dos Ítems Que están muy cercanos Que son Los ítems Más cercanos Posiblemente A un A un uso Artístico Del archivo Que es el que más Por ahí Estamos acostumbrados A trabajar con Hernán En distintos Este Trabajos Cada uno hace Por su lado En Presentaciones O proyectos propios El uso Elegíaco Y el uso Este Como anamnesia ¿No? La anamnesis O como Yo acá Me había anotado Como una frase Muy pequeñita Como la idea De reminiscencia Como aquello Que las imágenes Muestran Y que no queremos ver O sea Algo que está ahí En las imágenes Que las imágenes Muestran Y que nosotros Utilizamos el archivo Para De alguna manera Ver Cosas que Que en su uso Primero No estaban Sí, sí Esta idea De cómo mostrar Lo que permanece Oculto ¿No? Esto está En todos estos trabajos Que muchos La mayoría Bueno Casi todos Trabajan sobre esta idea De De mostrar Esa cosa Opaca Oculta Que puede tener Una película Sobre la guerra atómica En el 50 O una publicidad Actual Sí Entonces nos interesaba Un poco Por eso la idea De archivo A la superficie Este trabajo Principal Que se hace Al volver Al volver A remitirnos A esas imágenes Sacarlas Del archivo Que en general Uno lo imagina Como un lugar Oscuro Por debajo Guardado En una biblioteca En un estante En un cassette No 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 Narrativo No visualizable No No puesto De manifiesto Y traerlo A la superficie La superficie Nuestra En general Por trabajar Con audiovisual Es la pantalla Entonces La idea era esa En principio Agarrar Archivo Y ponerlo En la superficie Volverlo Volverlo a ver Volverlo a poner En Como una especie De recuerdo Que uno tiene Pero Que no Que no está Siendo rememorado Solamente En la cabeza De uno Sino que además Se hace material Se pone En los parlantes Y en la pantalla Para eso Yo Quería mostrarles Dos cositas Del trabajo Por ahí Alrededor De que estoy trabajando El año pasado De anterior Y este Que algo mostré La vez pasada Y la anterior Para no Hacer Demasiado Largo Alrededor De eso Quería Contarles Un poco Uno Por ahí De los Trabajos Más Este Conocidos De De Fun footage Es el del Cineasta Joseph Cornell Que en el 36 Utiliza Unas Latas De una Película Sobre De una Película De cine Que se llama East Of Borneo Al este De Borneo Una película De principios Del cine Narrativo Donde Se muestra Cierto exotismo Está Como alrededor De eso La imagen De lo De lo que De lo que Está fuera De la ciudad Un poco eso Como Tenían a Núcle Esquimal De Flagert Y de mostrar Lo que está Fuera de la sala De cine Lo que está En el lugar De las colonias Lo que es Lo que pertenece A otro ¿Cómo Mostrar A la ciudad Lo que Para la ciudad Es exótico Que de alguna manera Era como Algo Taquillero En el cine En los 20 Sí Era algo Que se iba A ver Al cine Como Una cosa Interesante Ir a ver Eso Que está Que está En el otro Lado Corner Encuentra Es un caso Uno de los casos Paradigmáticos De fan footage Encuentra Un Una lata A medio A medio Conservar De East of Borneo Del 31 Del 31 Y en el 36 La reprocesa Que es esto Que estamos viendo A partir De dejar En su cortometraje De 20 minutos Solamente Las imágenes De Rose Hobart Que es La actriz Que protagoniza La película Que es Esta Señorita Que estamos viendo Acá Entonces Con el Trae De nuevo Ahora No todo lo que Tenía la película Original Ni nada que tiene Que ver con La atmósfera De la película Original Sino La imagen Fetiche De esa mujer Que está impresa En la película Solamente Reutiliza El material Y solamente Ves Las apariciones De esta actriz Yo en este momento Después de De estar Después de estar Trabajando Alrededor De archivos De televisión En algo Que mostré La vez pasada Y la anterior Que estuvimos El año pasado Y la anterior Que se llama Requiem Para la televisión Analógica Es un trabajo Sobre Sobre El archivo De televisión Encontrado También Son a partir De 90 horas De televisión Argentina Que me fueron Cedidas Yo hice Un recorte De ese archivo Buscando Las implicancias Que podía tener Las citas O en los momentos Que podían estar Grabados ahí De la memoria De la persona Que los grabó Un señor En sus últimos Años de vida Obsesivamente De la televisión De aire De los 80 Sobre los conceptos De la muerte O de algo De algo De algo que se está Terminando O los obituarios Televisivos Sobre grandes Personajes Del momento Como una especie De cerrar Un mundo Alrededor De esos cinco De esa televisión De cinco canales De la televisión Analógica Y darle paso A partir de otros Trabajos El último Hace un mes La ofrenda Para la televisión Digital Que parte De otro lado Totalmente distinto Pero de ir dando Paso de alguna manera A este otro Sistema Que viene A partir De la ley De medios A ser como Juego Entre la ley De medios Y el sistema Digital Que se está Pasando en todo El mundo De la televisión Analógica Al sistema Digital Y en Argentina Es un proceso Largo Que va a terminar En 2019 De digitalizar Todas las Frecuencias De radio Y televisión Del país Entonces en ese archivo Yo ponía En el Requiem Un pedacito De una Una manera De trabajar La idea Del archivo Es Ver Volver a ver Y volver a contextualizar También Algunas Algunas cosas Que uno se puede encontrar Ahí Como Un pequeño fragmento De Javier Portales En Operación Una especie De operación Jaja Un Un programa Del gordo Porcel Operación Porcel Creo que se llama Este Del 87 Sobre el primer Intento Del gobierno Radical Del gobierno Alfonsín De llevar A cabo Una ley De radiodifusión De la democracia Entonces Aparece Representado Por Hugo En Una escena De bar Donde Hay Este Donde Se encuentran Hombres Todavía Las mujeres No se Estaban Muy bien De escena Se encuentran Hombres Y hablan De los temas Portales Les es más fácil Siempre interpretar Como alguien Que viene más De la derecha Digamos Y el resto Este De los personajes De ahí A veces Le hacen caso A veces no Y Se da esta pequeña Escenita Que está dentro Del Requiem Que es muy graciosa Para citarla En este momento Y agradezco De todo corazón La atención Que están dispensando A mi palabra Este periódico Es un símbolo De algo Que debemos Defender Con la vida La libertad De prensa Si esta ley Que se ha aprobado En el Senado Llegara O llegase A atentar Contra La libertad De prensa Deberíamos Deberíamos Defenderla Y hay que estar Atentos Y recapacitar Recapacitar Muy bien Muy bien Viva el doctor Que hable el doctor Viva el doctor Que hable el doctor Así Así es como De alguna manera También el archivo Estamos bastante Acostumbrados En los medios Argentinos A utilizarlo Y es una rareza Se han sorprendido Siempre gente Que viene de afuera Y estudia Cuestiones Que tienen que ver Con la memoria Audiovisual Como hay Hasta programas O canales Como Volver En los 90 Que volvían Que volvían a poner En escena El archivo Y retrabajaban Las ideas Que ahí aparecían Aunque sea como para eso Para evocar La memoria Lo que yo Quería mostrarles acá Entonces es Algo más contemporáneo De este año Yo estoy Trabajando Alrededor de la imagen De una actriz De la década Del 30 Que es Hermana De mi abuelo Ahora en el canal Del instituto Aparecen las películas De ella El South Connor Eso lo estoy Relacionando Con Un viaje Que hizo Del largo del 30 Mi abuelo A las Islas Orcadas Del Sur Como un lugar Lejano De lo cual Hay algunos registros Hasta hay una película Incluso Filmada allá En las expediciones Que duraban un año En medio de la Antártida Con nada Viviendo en una cabañita Gente que iba Jóvenes Y gente que iba A trabajar En meteorología En ese momento El South Connor Filma varias películas En el mismo periodo O sea Hermana y hermano Este Uno Uno en la Antártida Tomando registros Meteorológicos Y otro Y otra Trabajando en el cine Este Nacional El South Connor Filma Algunas películas Estoy trabajando A partir de Fragmentitos De De esas Este Películas Que se están Remasterizando Que es otro concepto También No No restaurando Es un concepto previo La señal de televisión Digital Del instituto De explicar Como por qué Poner en valor Esas mismas películas En sus Este Soportes Originales Porque la gente Las empieza a ver Las empieza a usar Para cosas Empieza a pensar Sobre ellas A escribir Y no Esas copias Que teníamos En VHS Ustedes se acordarán Todas Este Rayadas Sin sonido Entonces Empiezan a aparecer Cosas nuevas Y acá Acá está La hermana De mi abuelo En un Pedacito De la Película El Deseo Este Que Les quería mostrar Un cachito Muy chiquitito A ti A ti A ti A ti A ti A ti Mi mujer me engaña ¿Qué debo hacer? No te contestaría Mata Mata Mátala 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 A ver En la noticia El primo Basilio Empieza Después de ti Bien 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 La carta La tengo ¿Qué debo hacer? Bien Bien El joven Daniel Tinar También trabajaba Estaba acá con Schlipper En la asistencia A dirección De esta película Y aparecen Estos pequeños fragmentos De actuación teatral Muy sintetizada Muy mínima En gestos De De detalle En el cine Primer transición También entre actores De cine Y de teatro De teatro al cine Que es un poco Que es un poco Unas cosas que uno va descubriendo Va descubriendo a partir de Pasar más lento De revisar Algunas imágenes Esos gestos Esos gestos Esas formas de moverse Un poco evocando Lo que hacía Joseph Connell Con Con Howe Con la actriz Del 30 Estoy Me encuentro Comenzando en eso Que posiblemente Después derive También en un guión Y en otro trabajo Con actores O con otra cosa Pero me parece Que se enlazaba bien Con Con alguna cosa última También que está haciendo Hernán Que les quería mostrar Él Este Alrededor de Tiene una continuidad Muy distinta Con Con el trabajo Que ha hecho En el documental Y que termina ahora También trabajando Con el archivo Te doy el paso ¿Nos damos vueltas? Nos damos vueltas Sí ¿De cabeza? Sí Porque está cortito el cable Sí Sí Bueno Ahora Hicimos el pase mágico De la De la Del archivo De la superficie Este título Un tanto Pretencioso Que pusimos Pero Un tanto simpático La idea Bueno Es mostrar El camino inverso Que yo hice Pero que igual Tiene el mismo valor Cuando uno dice Reflexiona Sobre qué tipo Se escucha ¿No? Sí ¿Sin micrófono? La idea Un poco también En relación a la materia Que damos En Lanús Pero también En otras universidades Es esto Bueno ¿Qué lugar Tiene la imagen hoy? ¿No? Qué tipo de imágenes Buscamos Para mostrar qué Y cómo Detectar Tanto en archivo O una imagen Que uno Sale a filmar A cualquier lado ¿No? Qué tipo de relación Establece con aquello Que filma Un poco lo que dice Germán En relación al archivo Es esta idea Bueno En cualquier archivo Que uno trabaje Lo que tiene que hacer Es detectar Y observar En algún punto A través de distintos Procedimientos Pueden ser Cámaras lentas Aceleradas Fragmentos de la imagen Detención de imagen La idea es Hacer todo eso Para encontrar Y demostrar En algún punto Algo que Puede pertenecer A lo oculto De alguna manera Por ejemplo No sé Hay muchas películas Del régimen nazi Que cineastas Deciden trabajar Para detectar Desde qué punto De vista Fueron tomadas Por ejemplo Ahí hay una Utilización clara De cómo Trabajar La relación De las imágenes No solamente Con qué filmamos Sino desde Dónde filmamos Entonces Un poco la idea Es plantear El camino inverso En relación a que El problema Sigue siendo Más o menos Lo mismo Con archivo O con cámaras Es un poco Qué decir Qué mostrar En relación a la pantalla La superficie Finalmente Que tenemos Tanto en pintura En fotografía Como en cine En cine Bueno Tenemos la proyección Pero finalmente Lo que es Es una imagen Que se contiene Y otra que excede El marco El marco Que tenemos Como pantalla Entonces un poco La idea Les voy a leer Algunos fragmentos Que fui tomando Nota En relación A varias charlas Que hice De mis trabajos Que son No tanto Saltan En algunas cuestiones Para la gente Que viene más específico De cine O de video Pero que van a entender Rápidamente Porque finalmente De lo que se trata Es por qué Dice Mascarar Imágenes O por qué Tener una mirada Sobre la realidad Vamos a cargar Está abajo No Tirarle directamente La carpeta Acá 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 abajo Entonces bueno Parte de las Preocupaciones Con archivos Sin archivos Esta idea De que un poco Está en el título Nos parecía interesante Es la idea De ir De un lugar A otro De explorar Y que las imágenes Atravicen Cierta dificultad Cierta dificultad Que tiene que ver Con cuestiones Estéticas Precisas De los procedimientos Que cada obra decide O cada artista decide En cada obra Pero también En relación a eso Que en cine Se llama Realismo Entonces Si tengo un poco Ahí estamos Ahí estamos Mejor con luz Un poco la idea Es bueno Qué Tenemos que tener Como forma Para que una idea Sea investigada Y dé posibles Respuestas En materia de expresión Bajo qué Procedimientos Y técnicas De alguna manera Esta respuesta Debe contener Siempre una pregunta Que sostenga Esa pregunta Entonces ¿Qué vemos Y qué mostramos? Toda imagen Altera Y secciona Una realidad No podemos Percibir O captar Una imagen Entera Solo Percibimos Siempre Menos Percibimos Aquello que estamos Interesados En percibir Y entonces Cómo Obtener Ese conjunto De imágenes Que no sean Solamente imágenes Estereotipadas Cómo señalar Descubrir Descubrirlas Para que No se nos Oculten Ese Sten Gran cineasta Ruso De la década Del 20 Adelante Con sus teorías Montaje Decía que El trabajo Del cineasta Es componer Una serie De imágenes Que provoquen Una serie De afectos Que esos afectos Además Provocan Una serie De ideas Entonces Tenemos una serie De ordenamientos Posibles De una estructura De sintagmas De sentidos Que podemos Tener una realidad Que obviamente Tenemos que recortar Reconfigurar Y conectar Como el archivo A través Del cual Producimos un sentido Una estética Y una ética Históricamente En relación A lo estético Y la ética Hay dos grandes líneas Que podemos definir A través del cine moderno Una tensión Entre el cine Que representa Y el cine Que toma A la A la A la obra O la captura De realidad Como una visión Una visión personal Entonces De un lado Tenemos a Rossellini Cineasta Neorrealista De posguerra Que su primer Su principal frase Era Para él Para hacer cine Las cosas Estaban ahí afuera Estaban en esa realidad Entonces su pregunta Para encontrar Respuestas En sus películas La primera pregunta Que tenía Era ¿Por qué manipular Esa realidad? Godard Cineasta De Novel Bad A partir del 60 En adelante Hasta la actualidad Representa Lo que se conoce Como cine ensayo Va del cine Moderno Al cine Contemporáneo Y sigue indagando Y sigue indagando En cuestiones Incluso que viene Con instalaciones Y con otras fronteras Absolutamente Rosselliniano También Sí Un poco resignificando Ese punto de partida De Rossellini Se pregunta ¿Qué hacer ¿Qué hacer con esas imágenes Después de posguerra? Después de los caustos Después de la guerra atómica ¿Con qué discurso Y con qué realidad Podemos atravesar Una película? Entonces se pregunta No Nos preocupa No quiero tener Una imagen justa Sino justo Una imagen Con esta frase Circula en las películas Del 60 y el 70 Y atraviesa De una idea política Del cine Entonces De un lado Juegos de representación Y del otro Sustracción Y desbordamiento De lo real Con una mirada Que esinde Corta Reconfigura Aquello que mira Y aquello que filma En algún punto Son películas Que a partir Después de la posguerra Y a partir De la imposibilidad De empezar a representar Ese mundo Que estaba Estaba en grietas Desbordando Toda posible Representación Después de millones De muertos Después de la primera guerra El lockout De la segunda guerra Las preguntas Que estos cineastas Hacen es Bueno ¿Cuál es Qué posibilidad Tengo de poder Acceder A esa realidad? Y en general Lo que muestran Es cómo detectar Aquello que esa realidad Esconde Después hay toda Una postura política De muchísimos cineastas De tratar Del llamado Cine de autor De ir en contra De las imágenes Globalizadas De las imágenes Estereotipadas De las imágenes De discurso Universal Desde Guy Debord Situacionistas En adelante Todo esto Se empieza a trabajar De distintas líneas En cine Entonces ¿Dónde están Estas imágenes Que mostrarían Esa imposibilidad De representación? Obviamente Para llegar A atravesar Una realidad Lo que hay que asumir Es un riesgo En un riesgo Hay una decisión Que tiene que ver Con esto Con capturar O desbordar Una realidad Entonces La mayoría De Cuestiones Que me interesaron En los primeros videos Lo que estamos viendo Es un video Del año 2000 Que se llama Arias Que es mi tesis Es esta idea De cómo trabajar Entre la convención Y la invención De esa realidad Cómo arrancar Una imagen A esa serie De acontecimientos Estereotipados Voy a leer una cita Antes de ver Un fragmento De Gilles Delef Filósofo Muy conocido Tiene dos libros Muy importantes En relación A la historia De cine Se llama Imagen Movimiento Y Imagen Tiempo Cito A veces Es necesario Restaurar Las partes Perdidas Volver a encontrar Todo aquello Que no se ve En la imagen Todo aquello Que se la ha sustraído Para hacerla Interesante Sin embargo A veces Por el contrario Es necesario Hacer hoyos Introducir vacíos Y espacios En blanco Rarificar La imagen Suprimirle Muchas cosas Que se le habían agregado Para hacernos creer Que se veía todo Tiene dos libros Tiene dos libros Gracias. 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 lo quiere mostrar. Entonces aparece esta idea de que es fácil exhibir una herida o es fácil mostrar una cicatriz de un orgullo que tiene que ver con un combate, con un combate de guerra, con una pelea ganada. Lo que es difícil quizás es mostrar simplemente un grano, un grano de ese cuerpo, una cicatriz de cualquiera de nuestros cuerpos que estamos acá, en su singularidad y particularidad. Para resignificar una zona geográfica argentina, puede resignificar cualquier tipo de proximidad, de proximidad que uno tiene que elaborar como cineasta a través de esa observación. Dice Bartes, el grano del cuerpo puede ser, puede encontrarse en la voz que canta, en la mano que escribe, en el miembro que ejecuta. Nuestra tarea un poco sería eso, cómo ordenar, clasificar y resignificar las cicatrices de los cuerpos a través de historias o trazas o tramas o texturas. Un trabajo puede ser más o menos narrativo o no narrativo. Yo un poco me muevo como en esa dialéctica. Lo que me parece interesante es cómo trabajar esas imágenes que parecen indeterminadas y parecen imposibles de captar, como las que acabamos de ver, esos momentos únicos. Esas imágenes que parecen que hablan por sí solas y que desbordan toda descripción. A veces cuesta mucho nombrar este tipo de imágenes, encontrarlas, describirlas, fijarlas, incluso aparecen como fantasmas. Y aunque sus huellas son difíciles de hallar, siempre están presentes. Entonces debemos encontrar el cuerpo de las imágenes en este mundo y descubrir a dónde pertenecemos es nuestro experimento en cada película, en cada obra. Y obviamente la imagen como prueba puede traducir o traicionar aquello que desea mostrar. Entre evaluación e interpretación se extraerá un sentido y toda una apuesta en relación de toda una cadena de significantes. w en mi a d en un momento que bueno Yo siempre fui bastante de militar y política, y fue el momento quizás más bajo en la militancia, donde todo el mundo se desperdicó, hablo de los 90, el 90-91, plena fuerza del indombrable, y hubo toda una... Digo, no puedo decir si todo el mundo lo vivió así, pero por lo menos sí por estos lugares, cosas con los platos voladores y con... Hicimos toda una ceremonia ahí en el parque, dando vueltas, girando y meditando, una cosa muy loca. Y yo escuchaba los programas esotéricos que aparecieron bastante en esa época. Me acuerdo que con el grupo de gente que venía, que estábamos en la misma, se alucinaban que había pasto quemado, y que había... aterrizado un ovni. ¡Qué! ¡Todo un delirio! Ojo, más, yo... todavía me parece que algo de eso voló el ovni, pero el pasto quemado estaba en serio, que no se lo preguntó a gente que no estaba en eso, y no había mucha explicación de a qué se le veía, pero tampoco quería decir que lo fueron ovni. Dice Robert Kramer, ¿qué es la realidad? La realidad es la manera de ver de aquellos que hacen la película. El poder es la posibilidad de definir aquello que es real. Y el problema no es real ficción. El problema es ver. En todo caso, volvemos al problema inicial, que contiene una pregunta, que es ¿cómo mostrar la conciencia subjetivante? ¿Cómo mostrar el espectro de lo sensible en términos de materiales de expresión, en relación a los efectos y a la imaginación de los que filmamos y de nosotros? ... ... Gracias. 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 Puna inaugura una etapa por denominarla reflexiva, autorreflexiva. Continúa con Spline, que es un autorretrato que hice en París, una beca que recibí. Y Memoria es una mezcla de esa autorreflexialidad con un retrato de mi madre, las últimas imágenes que exploré de mi madre. Lo vamos a saltear. Está en mi página, está actualizada con un amigo Germán, notable de ayuda y colaboración. La pueden chequear en mi página. Están todos estos trabajos para bajar. Y llegamos al archivo en relación a esto. Fue un largo camino que tiene que ver con esto. Bueno, mis intereses en relación a qué indaga uno de esas imágenes. ¿Por qué nos obsesionan las imágenes? A partir del 2010, que fue mi último trabajo, Memoria, es un trabajo que cierra todo el periodo después de mi tesis durante diez años. Cierra todo en espirales. Entré en una especie de crisis de por dónde irme o qué me faltaba filmar. Como estas dos líneas de trabajo. Retratos, por un lado. Y por otro lado, una relación que establecían algunos trabajos con geografías o topografías distantes. Y, bueno, empecé por la cuestión de dar clases en distintas universidades y distintas cuestiones. Empecé a... Mi formación es muy fuerte, fuertemente cinematográfica. El video apareció tiempo después. Empecé a aparecer... Empecé a tomar notas de... De esta película de Mamulian. Doctor Jackie y Mr. High, de 1933. Esta y muchas otras. Son películas que empecé a ver en relación a encontrar ejemplos y a crucear y rever la historia del cine. Y ver distintas cuestiones que uno no sabe bien por qué. Pero como toda posesión está ahí. Y es lo que despierta y alerta a algunos interrogantes. Bueno, y parte... Quiero mostrarles un fragmento de la película como está en la secuencia. Y como después yo la edité. Y es mi primer trabajo con Archivo Encontrado, como decía Germán. Tardé más o menos dos años. Y armé una serie que se llama Migraciones. Que tiene cuatro partes. La primera parte se llama Sombras. Y la mostré en el Salón Nacional de Artes Visuales este año en el Palais de Glass. Como instalación y no como video monocanal. Vamos a ver el fragmento de la película como yo me la crucé. Y después cómo la procesé. Esta es la secuencia, ¿no? Que yo capturé y después van a ver. ¡Mari! ¿Qué estás haciendo con esos crutches? No puedes hacerlo sin ellos, señor. Sí, lo puedes hacerlo sin ellos, Mary. Lo dije antes. No puedo hacer nada para ti. No puedo hacer nada. No, no puedo hacer nada para ti, Mary. ¿Qué es? Okay. ¿Vie? All right, sir. I can walk, sir. Of course you can. I can walk, sir. I can walk, sir. I can walk, sir. Bien, esas son las imágenes que ahora vamos a ver que yo edité que es un poco, bueno Germán dio como el puntapié de esto en relación a lo que es el archivo encontrado como fue muy preciso Germán lo que dijo que es un poco esto, cómo encontrar esas imágenes que se nos ocultan y por algo cuando tomás una nota de esa imagen ves algo que evidentemente te llamó la atención y un poco con distintos recursos se trata de indagar bueno, qué es lo que te llamó la atención y cómo componerlo esta es una foto de lo que fue me construí un escritorio con un banco particular que había un trabajo del entramado de las maderas y de una cuestión irregular de las maderas cómo encajaban en esa mesa que de algún punto era una base conceptual del trabajo como tratar de destrabar esas imágenes que era para contar parte de la historia del cine del cine clásico, secuencial imágenes que se suceden una tras otra bueno, un poco la idea es como rever y encontrar el reverso del anverso esta es una foto, la mostré en una notebook de una pantalla de 7 pulgadas creo el trabajo lo mostré así la idea cuando termina la serie es mostrarla en la misma mesa en cuatro netbooks una al lado de otra por eso también había todo un trabajo con los textos que van a ver esto estaba en plena oscuridad y veías esa netbook firmada y lupeando el material que duraba 12 minutos vamos a ver dos minutos finales de la charla que tiene que ver con esta composición vamos a ver, bueno trabajo la serie llama migraciones la primera parte llama sombras y a la segunda parte ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, es un gran tema y no deja de tener siempre actualidad por distintos ángulos. Desde los medios, la ley de medios viene como a pensar también esto, cómo nos están representando, de dónde vienen esos contenidos, quiénes están detrás de esas imágenes, que vienen en realidad desde distintos países, distintas culturas, vienen distintas épocas asignados por actualizar estos problemas que ni más ni menos tienen que ver con esto, ¿qué hacemos con las imágenes? Sí, es interesante en el recorrido que hizo Nana alrededor de los 10 años de trabajo de él es el momento donde después de las pos después de los pliegues y repliegues de la modernidad de las guerras y las posguerras la preocupación por ver en realidad cuál es la manera de mirar qué es lo que vemos, qué es lo que miramos más allá de una cuestión de propiedad Sí, en lo de Hernán se veía una intención de cartografiar la mirada la mirada del chico siempre estaba presente ahí también es muy interesante esa cartografía Bien, ¿alguna pregunta más? No sé si hay que hacer ninguna pregunta, si no, bueno, muchas gracias Gracias por el espacio Gracias por ver el video